¡Hola, hola, hola! Es viernes, así que es viernes y nosotros hoy tenemos una entrevista que estoy segura que les va a gustar. Vamos a retomar las entrevistas que hacíamos a las parejas simpáticas, que nos gustaban, que tenían años de relación estable y que vienen acá y nos cuentan un poco sus intimidades, cómo es que viven, cómo se soportan, cómo se toleran, cómo viven, cómo disfrutan. Así que hoy tenemos a Laura Spolla con Brian Ruland. Basándome en la confianza que tengo con ellos, espero tener una agradable conversación con los dos. Y vamos con un cambio. ¿Saben ustedes que a quién me refiero cuando digo Ángela Curich, conocida en el medio como la mejor amiga de Sheila Rojas? Por eso la prensa la apoda Sheila Long. Así le dicen Sheila Long porque además es bien alta, era bastante, digamos, tenía un peso, tenía bastante sobrepeso, ¿no? Por eso le decían no Sheila, sino Sheila Long, ¿no? Era enorme. Bueno, tiene 24 años, yo pensé que era mayor, pero ya lleva muchísimas cirugías. Ella confiesa que empezó a los 17 años a cambiarse el rostro, diversos aspectos de su cara que no le gustaban. Ella es una chica trans y asegura que a los 17 años se hizo su primera cirugía. Ya lleva 13 y además le hemos preguntado cómo es que se mantiene uno, digamos, cómo es que uno puede costearse tantas cirugías. Ella dice que tiene muy buenos amigos y algunos Sugars. ¿Pero qué es esta brujería? Aunque no lo crean, ella es Ángela Curich, la amiga de Sheila Rojas que ha evolucionado más que los pokémones. Un antes y un después que salta a la vista. Obra y gracia del señor, del señor cirujano. Tengo aproximadamente 13 cirugías. Bueno, el rostro, bichectomía, lipopopada, lipos, lipoabinoplastía, senos, las orejas en algún momento, bueno, otras cosas que no hacen cirugías, ¿no? Haceo hulurónico, botox, carillas. La última que me hice pues tuve que pagar como unos 20 mil. Yo no me preocupo, la verdad siempre hay ahí algún amigo que quiere aportar a la causa, ¿no? Sería ilógico decir que pues no tengo ningún sugar porque o sea, yo trabajo, soy maquilladora, soy asesora de imagen, pero pues obviamente ningún sueldo te va a llegar a compensar todo lo que tengo que gastar, ¿no? Haz un poco más y le sacan el ADN para reconocerla, pero podrán cambiarle todo menos lo convenida porque en plena lora nos contó que un europeo que conoció en su última visita a México la está pechando, jactándose de cosechar sus interesados frutos luego del riesgo que corrió en el quirófano, recordando que en su primera visita al bisturí a los 17 años casi se nos va. Pero al gustarle el resultado siguió arriesgando su cuerpo hasta llegar a la suma de entre 60 a 70 mil soles, monedas que hoy hacen que muchos volteen para verla sin roche. Si tú estás mirándome y de repente no tienes plata y quieres salir conmigo, espera unos años, en unos años me contactas, tranquilo, no va a pasar. Yo creo que no es que sea, bueno, no, sí soy interesada. Trato que no, pero o sea, yo necesito estar con alguien que tenga lo mismo que yo o tenga un poco más. Ángela desde hace un tiempo quiso invitar a su amiga Shein Shein, a la que ve como biblia, contándonos que la ex guerrera le enseñó a rezar a las dietas, pedir que los sugars sean el pan de cada día y tener un crucifijo de retoque. Usted y yo no nos podemos pelear. Yo sé muchas cosas de usted y usted sabe muchas cosas de mí. Y Sheila fue como una segunda mamá porque Sheila me decía, oye, tienes que bajar de peso, a partir de ahora ejercicios mañana. Y yo, no, yo no voy a ejercicio. No, mañana ejercicios. En algún momento la tomé como un referente. Ambas son cortadas por el mismo bisturí, aunque Ángela descarta de hacerse el cambio de sexo. Además dice que no necesita porque así como está, habría salido con algunos peloteros, a los que dice mantendrá en secreto porque sabe que muchos en nuestro país los lapidarían por salir con un trans. Pero en el mundo de la curis también hay otra referente más importante que la leona loca. Ella es la señora Susana, su mamá. Somos de una familia muy conservadora, muy católica. Y ha sido una experiencia muy dura, pero lo más importante y satisfactorio, esto es simplemente lo único que me interesa es que ella sea feliz. ¿Y alguna vez le ha aconsejado a la hora de tener novio? Le he aconsejado bastante, le he dicho, buscar una persona que tenga buenos sentimientos, que te respete, que te valore. Lo más importante es que te proteja. Y una alta. La señora Susana recuerda cuando su hijo, en ese entonces a los 14 años, se sinceraba con ella, sintiéndose orgullosa de Ángela, quien promete seguir rebanándose hasta conseguir ser el clon de la Shei Shei. Y que vivan las cirugías y los yugas. Bueno, como todo el mundo sabe, ella es maquilladora. Esa es su profesión, ese es su oficio. Ella se empeña como maquilladora, pero dice que ahora tiene un europeo. Tiene un europeo que es su, digamos, su amigo, el que la mantiene. O sea, ella asegura que no le molesta tener un sugar y que lo quiere mantener en privado, pero él es el que le está dando todos sus gustitos y sus caprichitos. Vaya, vaya. A mí me gustaría saber cuáles son los nombres de esos peloteros a los que ella dice que han sido amigos suyos. Nos ha dejado con una gran curiosidad. Pero ahora vayamos hasta el Cusco. El diseñador Sergio Dávila, que la mayor parte del tiempo vive en Nueva York, vino hasta el ombligo del mundo y en la mismísima Plaza Nazarenas realizó un desfile con sus diseños. Para eso trajo a gente de las principales revistas de moda en el mundo, como Vogue, como Vanity Fair, y llegaron para ver y apreciar la creatividad de este diseñador. Por primera vez, Cusco se vistió de moda. Por primera vez, el ombligo del mundo fue hecho a medida para una colección de alta moda, una gala en la que el diseñador peruano Sergio Dávila mostró sus mejores diseños ante los ojos de fotógrafos y cámaras internacionales como Vogue y Vanity Fair. Magali Tevela Firme logró ser testigo de esta expresión de arte, hechos de fibras de vicuña, de alpaca, hilos y algodón, y viajó hasta la ciudad imperial para registrar todos los detalles que se vivieron detrás y frente a un desfile de alta costura, hecho por un peruano para el mundo. Porque Cusco es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces queremos que vengan gente de todas partes, ¿no? Esa es la idea del show, en verdad, promocionar Cusco y el Perú. Todo viene del origen, que son los artesanos del Perú, piezas pintadas a mano, artistas peruanas. De ahí los sombreros que nos hacen los artesanos, porque el origen de la moda viene del artesano y el diseñador lo reinventa, ¿no? Eso es, pero no arrebata nada de ellos, simplemente se inspira en ellos. Nos inmiscuimos en el backstage, en el Hotel Casa Cartagena, sí, el mismo donde se hospedó la matriarca de las Kardashian, junto a Kylie Jenner en el 2017. En ese mismo lugar recibieron a todo el staff que llegó de distintos países para el gran día. Un despliegue impresionante de maquilladoras y asistentes trabajando sin descanso para el look de los modelos. Este saquito es todo de alpaca, que es mi fuerte, tejido a mano, pero abatanado. La idea de tela plana, pero no es tela plana. La pollera es un 100% algodón pima peruano en cloqué que usaban nuestras abuelas. Entonces lo he reinventado y lo he convertido en una pollera 2024. 40 fueron los modelos entre peruanos, latinos y europeos. Y una vez maquillados, Pablo Patané, el stylist que trabaja en grandes revistas como Vogue y Vanity Fair, se detiene, observa y da el visto bueno. Yo trabajo para Vogue, para Vanity Fair, hago un montón de editorial. Soy Stalys, trabajo en Europa, vivo en Alemania, vivo en Berlín. ¿A qué celebridades tú vas vestir? Trabajo con Monica Bellucci, con Uma Thurman, con Patrick Dempsey, con ese de Grey's Anatomy, con los Jonas Brothers, ha dicho Nick Jonas. Trabajo con Laura Pausini, trabajo que es muy famosa en Perú también. Aquí no se puede cometer... Gracias. Los aplausos, los saludos, el agradecimiento por este proyecto para Sergio Dávila no se hicieron esperar. Y es que este evento fue la inauguración para celebrar los 40 años de Cusco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Fueron 50 auspicedores que le dieron la mano a Sergio Dávila, que estuvieron ahí junto a él y que confiaron en su visión en la alta moda. Realmente Sergio nos ha dado la oportunidad para poder presentar esta colección en Alpaca y hemos quedado realmente muy gratos en la súper combinación que hacía cada pieza. Realmente el calzado con los modelos que él sacó. Toda la colección que ha mostrado Sergio, todo es tejido y es con nuestros hilados. Yo creo que es el primer evento en Cusco que ha sido de esta magnitud y tan bonito. La verdad, una colección increíble. Unos modelos de verdad increíbles. Me he venido desde Lima solamente para comprar esto, porque lo ha hecho para mí, mira qué lindo me queda, me encanta. Sergio es maravilloso, qué lindo desfile perfecto para homenajear al Cusco. Un desfile que no solo cumplió, sino que superó las expectativas en Cusco y sobre todo unió la cultura con el arte de la alta moda. Y esta vez de la mano del diseñador peruano Sergio Dávila. Bueno, la ropa que ha mostrado Sergio Dávila está hecha en fibras, por supuesto muy peruanas, como la alpaca y la vicuña, también el algodón. Y han hecho las revistas como Bow una serie de exigencias, porque este desfile va a aparecer próximamente en la portada de esta importante revista. Qué bueno, qué bueno que nuestra moda siga saliendo hacia el exterior. Y bueno, yo ahora vamos a hacer un cambio bastante radical. Nos vamos hasta este caso que nos ha empezado a preocupar. Fiorella Rodríguez es una persona muy querida en el mundo del espectáculo. Todo el mundo le tiene muchísimo cariño, pero sin embargo, su público, el público que la sigue en redes, el público que ve sus posteos en el Instagram, han comenzado a notar una delgadez bastante preocupante. Porque hemos visto que cuando aparece en ropa, muy poca ropa, se le notan las costillas, se le nota que ha perdido musculatura, que ha perdido casi toda la grasa del cuerpo. Entonces nosotros, preocupados, hemos consultado con un psiquiatra, que hemos consultado con expertos en el tema nutricional. Ella ha cerrado sus comentarios hace algún tiempo, no los tiene abiertos, porque justamente la gente comenzó a seguir y a seguir comentándole y extrañándose de eso. Ella actualmente no tiene, supongo, ojos oídos para las críticas, porque está enamoradísima de su novio español. FIORELA RODRIGUEZ La vacilan diciendo que a todo le pone lechuga y tomate, aunque valgan verdades, ella necesita más papa al caldo. Pueden llamar al Telefax 477-98. Por eso, que conversamos con especialistas en nutrición y psiquiatría para analizar qué estaría pasando con Fiorella Rodríguez, ya que su figura actual nos preocupa y según la licenciada en nutrición, Lucero Rodríguez, Fiorella, a sus 49 años, tiene un peso inferior a lo normal, lo cual podría traer graves consecuencias en su organismo. En lo que podemos observar, sí, posiblemente hay una poca masa muscular. No es bueno tener tan bajo peso porque ya nos trae consecuencias a la salud. Como ya lo había mencionado, anemia, cansancio, irritabilidad, caída de cabello, como también hay poca masa muscular, por ahí posibles fracturas a la larga y eso ya es más riesgoso. Pero lo curioso es que Fiorella en sus redes promociona unas hormonas de crecimiento. ¿Será acaso recomendación de algún especialista? Esta hormona de crecimiento es para construir la masa muscular, pero siempre debe ir recetado por un especialista. Ahí hay que tener en cuenta mucho la alimentación porque influyen mucho los cambios de los estados de ánimo. Solemos exigirnos mucho con nuestro cuerpo por llegar a una imagen determinada o algún peso determinado, pero eso también ya es una obsesión que a la larga posiblemente podría llevarnos a posibles enfermedades o ya trastornos de la conducta. Por otro lado, el médico psiquiatra Eduardo Cortina hizo énfasis en que las personas con una baja de peso acentuada podrían padecer de trastornos de la conducta alimentaria y la imagen que Fiorella proyecta en sus redes sociales podría ser perjudicial para los jóvenes que la siguen. Porque hay personas, hay jóvenes de todas maneras que sí padecen estos trastornos o son vulnerables a padecer estos trastornos y pueden ver que estos ejemplos u otros ejemplos les puede tener un impacto mayor. Sin embargo, los especialistas coincidieron en que las personas con trastornos de la conducta alimentaria podrían tener un final trágico. Una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria sí está poniendo en riesgo su vida porque hay alteraciones médicas que atender. Hay un déficit vitamínico, hay problemas cardiovasculares, hay desnutrición que pueden llevar a una persona, si no es atendida en el momento adecuado, a la muerte. Por su parte, Fiorella Rodríguez contó hace unos años que su baja de peso se debe a que sufrió un asalto y producto de ello perdió 15 kilos. Y obviamente en las redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. ¿Qué tal la autoestima? Desde chiquita, me amo, no me meto en la vida de nadie y siempre enfocada en mis proyectos. La amistad ha preferido limitar los comentarios en sus redes y es que así como a los seguidores de Fiorella, a nosotros también nos ha preocupado su exagerada delgadez, aunque ella siempre ha tratado de minimizar su estado físico. Bueno, esta extrema delgadez que nosotros apreciamos no es la primera vez de la que hablamos. Lo hemos hecho con el tacto necesario que creo que se deben tratar estas preocupaciones, porque puede ser que nosotros estemos, digamos, y el público que está mirando y que se ha alarmado, pues pueden ser solamente preocupaciones sin fundamento. Pero, sin embargo, esta no es la primera vez que hablamos de este tema. Hace varios años atrás nosotros también ya hemos tocado este tema y lo decimos de verdad con preocupación y con la debida responsabilidad con la que hay que hablar sobre estos temas, sobre todo cuando no somos influencers, cuando somos líderes de opinión, porque hay mucha gente que nos sigue. Entonces, no hay que perder la perspectiva nunca. Creo que Fiorella Rodríguez tiene una gran responsabilidad con el público que la sigue y siempre hay que aclarar estos puntos. Una persona puede sentirse bien, pero de repente decir, ¿por qué está pasando esto? Porque hay una delgadez preocupante y una delgadez que es, digamos, de salud. Una delgadez que es, digamos, que se le ve a la persona saludable y bien. Ahora, según los especialistas, lo suyo ya no es saludable. Ahora sí, vámonos a un corte y volvemos con Laura Espoia y Brian Ruland, su esposo, que nos cuentan cosas de ellos como pareja y cerramos, por supuesto, con música el día de hoy. Y ahora, mis invitados, una pareja modelo, ¿ah? Modelo, porque los viernes acaso lo vienen las parejas que han pasado ya ciertas barreras y dificultades. Claro, porque nos tienen que enseñar cómo estás, Brian, nos tienen que enseñar cuál es el secreto de las parejas, cómo conviven, cómo se llevan dos caracteres tan diferentes. Tú, Laura, que eres hiperactiva, que tienes déficit de atención, lo has dicho, bueno, te entiendo. Y severo, hay severo. Yo no soy hiperactiva, pero sí tengo el déficit de atención desde niña. Y tú, que eres tranquilo, bromista. Pero también tengo... También tiene déficit de atención. No, ¿y cómo así? ¿Cómo hacen para empujarse mutuamente? ¿Ah, sí? Sí, los dos. ¿Y cómo hacen para concentrarse el uno en el otro? No, no, no. Lo malo es que me dice a mí, acuérdate que tenemos que hacer tal cosa y obviamente se me olvida a mí. Entonces le digo, no me encomiendes a mí cosas que me voy a olvidar. Entonces yo creo que cuando hacemos algo o lo que sea, se le olvida, ¿no? Pero yo lo apunto todo en una agenda, ¿sabes? Yo tengo una agenda escrita porque no me funcionan a mí los celulares. No soy moderna, hace mucho tiempo que yo trabajo con una agenda donde anoto todo. Voy a tener que hacer eso. Claro. Porque hoy día tenía que mandar a mi hijo con un carrito en el colegio y obviamente el carrito nunca llegó al colegio. Lo siento, profesora, no llegó nunca. Me reclamaron en la escuela. ¿De qué hablas? O sea, no se acordó ni el papá ni la mamá. Ninguno, ninguno. Me mandó una foto con otro carrito que no pertenecía a mi hijo. ¿A quién se lo habrá robado? No lo sé. Pero con foto llegó a la casa al menos, ¿no? Cosa y mierda. Brian, ¿pero por qué le encargas a ella cosas si ya sabes que también tiene lo mismo? No, no me dijo. Se supone que lo tenían que hacer la semana pasada, entonces ya la había librado llegando de la escuela. Oye, el carrito, ¿de qué hablas? ¿Y cómo haces cuando tú le dices cosas a él de las que tiene que acordarse? No, jamás. Yo no cometo ese error. Yo no le digo a él que se acuerde de nada de lo que tengo que hacer porque se va a olvidar. Usualmente le digo a mi mamá que ella es la que me hace acordar. Mira, en mi casa mi marido no tiene déficit de atención, pero mi marido es de los que me encarga todo a mí. ¿Entiendes? Amor, los pasajes para tal lado. Amor, mi cita con la pedicurita. Crepe que yo soy su asistente. ¿Entiendes? ¿Te entiendes? No su esposa, su asistente. Y no te da como un poquito de urticaria de pronto por ratos. Porque a veces cuando me dicen, oye, puedes pasarme el papel que está ahí ahí, estamos en la misma distancia, yo lo miro con café, no tienes pie para pasártelo tú solo. Me da como un poquito de alergia de pronto por ratos. Es que son tan ociosos, ¿no? Sí, pero a mí me da alergia. ¿Tú sabes que mi marido no logra acostumbrarme? Es al revés, esa historia es al revés. Estaba resfriado en estos días, sumamente resfriado, ¿ya? Entonces, tómate tu pastilla. Es que está allá. O sea, estaba en su mesa y noche. Y él no se quería levantar de la cama. Porque los hombres se enferman y parece que se están muriendo. Yo no me levanté de la cama a alcanzarle su pastilla, no se la tomó, ¿entiendes? Esa sería yo, esa sería yo, 100% esa soy yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si me da flojera pararme a agarrar mi pastilla, prefiero estar muriendo enferma que tomármela. Sí, esa sería yo. ¿De verdad? Sí, definitivamente. ¿Cómo hacen para, digamos, poder llevar la fiesta en paz como pareja, Brian? Creo que la forma en la que nos llevamos los dos. Somos muy parecidos, estamos muy conectados. Entonces, eso como que nos ayuda. Y luego, Lau siempre está para arriba, para abajo, esto, el otro. Yo tengo mucha paciencia. Obviamente, en ciertas cositas no puedes tener paciencia, pero tengo mucha paciencia. Y te puedes dar cuenta de la forma en la que reaccionamos con ciertos problemas o cierta situación, cualquier cosa. La forma en la que nos apoyamos y platicamos, creo que eso ayuda mucho a que nos llevemos también. Pero es que tú tienes un gran sentido del humor, igual que ella. Sí, pero así es bien paciente. Yo de pronto entro en mis subibajas así de, no de emociones, sino que a mí cada cierto tiempo me viene así mi locura. Hormonas, hormonas. No, de pronto ya yo quiero hacer tal cosa y entro en modo workaholic. Por ejemplo, cuando pasó lo del huracán, mi modo de afrontar como problemas o momentos difíciles no es tirarme a llorar, no es estar como modo deprimida. No, no, no. Mi modo de afrontar una crisis es ponerme a trabajar y ponerme así como conejito, conejito así trabajando, trabajando y me dice relájate, respira. O sea, procesa lo que ha pasado, pero yo no lo puedo procesar. Somos muy diferentes en ese sentido. Pero él me entiende en esa parte. ¿Y cuál de los dos tiene más paciencia con los niños? Digamos que no me caracterizo por ser... No te vendas como madre paciente porque no lo es. Digamos que no me caracterizo por ser una madre así que tú dices, Dios mío, de la crianza respetuosa, que... Ahí me van... Pero trato, ¿ya? Trato lo posible como que primen las emociones del individuo, por supuesto, pero sí pierdo la paciencia por ratos porque después del 50, mamá, 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 y ya es como... Y ahí está él para mediar la situación. ¿Qué te saca de quicio de ella? Porque debe haber algo que te saque de quicio. Yo sé que estás enamorado, pero siempre hay algo que por más que uno ame a la otra persona, hay algo que sí no... Dile verdad, dile verdad. Te doy permiso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que de repente... Este, puta, me la pone difícil. ¿Ah, sí? Ay, no. ¿Qué sabe esa gente que se está haciendo loco? No, no, ya sabes que sabes, pero te hacen la pregunta y se te va la onda rápido. Es inteligente, es inteligente, es inteligente, sabes sus batallas. Sí. Yo creo que cuando no puede decidirse en hacer algo. ¿Qué, eso nomás? ¿Nada más? Te ayudo si quieres, ¿ah? Yo creo que lo que más le saca de quicio a mí, mira, te voy a ayudar. Lo que más le saca de quicio a mí es que yo siempre mantengo como mi espacio. A mí no me gusta mucho el contacto. O sea, siempre cuando duermo me gusta dormir abrazando mi almohada. No puedo dormir si alguien me está tocando. No puedo, no puedo, no puedo. Chócate. Me da ansiedad. Pero él no es la única. ¿Cómo no? No es la única. Y encima los hombres tienen un calor especial. Horrible. En un momento yo duermo con aire. Y yo soy bien caliente. Te juro que es. ¿O no te pasa que te comienzan a hacer así? En todos los sentidos. Y es un calor espantoso. No puedo. Es lo que más creo que le saca de quicio. Me dice, déjate querer. Y yo sí me estoy dejando querer, pero para acá. Me dejo querer, pero también me es fácil. Sí, sí. Y también cuando deja un relajo en el cuarto. Así. Yo soy bien desordenada. Te da ropa por todas partes. Yo igual. Yo soy bien desordenada. Pasa, pues. No me critiques, ¿ya? Pasa, pasa. Mira, ¿sabes qué? O sea, lo levantas, pues. ¿No es cierto? Exacto. Te molesta la toalla tirada, te molesta el pantalón de jean tirado por ahí, lo levantas y lo pones. Ya viste. De hecho, sí lo hace. Creo que yo ya aprendí a lidiar con eso, igual que mi marido aprendió a lidiar con mi desorden. Entonces decimos, si contra eso no puedes, o sea, ¿para qué reniegas, dime? No puedes, porque eso amargaría la relación. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a vivir juntos, lo hicimos el día que nos comprometimos, yo soy de las que dejo los cajones abiertos, todos los cajones. O sea, te puedes sacar la mugre. Sí, soy. Porque como yo no me decido qué ponerme, o dónde está mi rulero y el esto, saco, abro el cajón todos en mi baño, abro los cajones de mi closet y los dejo abiertos. De hecho, acá tengo un corte. ¿Qué te lo has hecho tú mismo? En el bautizo de mi hijo, regresando al bautizo de mi hijo, casi muero ese día. Del bautizo de mi hijo dejé todo, zapatos, ropa en el baño y digo que no estaba tampoco en mis cinco sentidos, ¿no? No tenías el equilibrio. No tenía un equilibrio muy potente ese día y me fui contra la pared, así dos veces. Pero llevo años diciéndoselo, ¿eh? Yo me tropecé con los mismos zapatos hacia atrás. Años se lo llevo diciendo. Un día te vas a caer. Ya te lo digas. Seis puntos, ¿sabes? Un día te vas a caer. Pero haz lo que hace mi esposo. Cierra los cajones. No, él ya me ordena todo el territorio cuando salgo ya. Va de tres minutos cerrándome los cajones del baño, ¿no? Ya se resignó, ¿entiendes? Es que su camino de la cama al baño deja las almohadas, sus zapatos, ropa. No, obstáculos, me voy a pasar. Soy una persona de obstáculos, es lo que pasa. Soy una persona de retos, a mí me gusta afrontar las cosas difíciles. Pero son pequeños detalles que yo siempre digo, es que, de verdad, son tonterías, pero que a mucha gente le enerva. Le saca de quicio. Claro, le saca de quicio. Pero yo creo que, finalmente, si ya sabes que esa persona, yo ya ni me molesto. Yo la toalla la encuentro en el clóset, encima esto, la recojo y la pongo en el... Ah, ya me acostumbré, ya después de tantos años ya me acostumbré. ¿Cuántos años? ¿Cinco años? No, seis casados y vamos a cumplir nueve de conocer, de estar juntos. Y a ti, Laura, ¿qué te molesta de este hombre santo que tienes al lado? Porque yo lo veo un hombre paciente y has ganado mucho. Es bien paciente. ¿Pero qué te molesta? ¿Qué me molesta? Ya ves, tienes que pensar. Es que es bien distraído. Es bien distraído. Sí, pero una cosa soy yo. La sartén le dice la olla. Sí, es que es bien distraído. Entonces, sí, sí, es bien distraído. ¿Sí? Como que sí. Pasa. Luego, al comienzo, como él obviamente tiene un ritmo de trabajar de noche, se despertaba muy, muy tarde. Entonces, al comienzo yo decía, maldita sea. O sea, tenemos, pierdes toda la mañana y perdemos toda la mañana hasta que dije, ¿por qué me voy a amargar? ¿Por qué me voy a amargar? ¿Por qué me voy a amargar? ¿Me duermo a las 3, 4 de la mañana? Si tengo toda la mañana para mí sola. ¿Qué más quiero? Entonces, comencé a verle el lado positivo y comencé a hacer mil cosas sola en la mañana. Claro, maravilloso. Porque los hombres, mientras duermen, dejan hacer cosas, pero cuando se despiertan, quieren que todos estén despiertos. Ah, no, no, no. Él, la verdad es que yo creo que nuestra relación está durando tanto tiempo y realmente casi sin peleas así, que tú digas, qué pelea, Dios mío, se van a separar, o una crisis, porque somos muy libres en ese sentido. O sea, cada uno, si tiene una actividad o si tenemos algo que hacer, somos muy independientes en ese sentido. Si yo quiero dormir hasta las 2 de la tarde, porque ese día quiero dormir hasta las 2 de la tarde, me cierra la puerta y él se encarga de los niños y viceversa. Qué paciencia, de verdad. Y porque salimos mucho durante la noche, me encanta. A ti te encanta salir y él también, ¿no? Yo jamás amo salir, o sea, yo creo que no hubiera podido estar con una persona que no le guste salir, yo estaría ongueada ya. Qué rico, ¿no? No, ya, ongueada. Porque de verdad, hay gente que sí, que se casan y resulta que o ella es aburrida o él es el aburrido. Que no les gusta salir, que no, ay, no, qué flojera, ay, no, estoy cansada. Qué feo eso. O tengo amigas que ya son mamás y ya no salieron nunca más. O sea, que te dicen, no, ya, es que estoy cansada con mis hijos. Claro, lo mío es un deporte de alto riesgo porque yo salgo durante la noche, llego a las seis de la mañana y mi hija me toca la puerta a las ocho, o sea. Bueno, eso es... Y yo me despierto, porque estoy joven, todos los padres. Todavía me da energía como para hacerlo, pero claro, estoy devastada al día siguiente, pero devastada, pero feliz. Claro. Ahora, hay una cosa que tú le dijiste a mi reportera cuando se fueron a hacer la nota en tu casa y fueron a cocinar y eso. Tú le dijiste que no le serías infiel a tu mujer. Dios mío. A todas le he puesto el cuerno. El agüita de calzón, tú no sabes. Me he divertido a mí. ¿De verdad? La cosa es esta y todo el mundo, con mis amigos ha sido al principio donde sí decían como que, ¿qué está pasando? Pero luego ya lo entendieron cuando nos veían. Y aunque no lo creas, lo que tenemos, no lo quisiera, porque la he cagado, perdón. Le ponemos un pito. La he regado, obviamente, en el pasado me han cachado, perdón. Me han encontrado. No, él está aprendiendo a decir. Lo que pasa es que en México es como decir me han empayado. Él está aprendiendo peruano ahorita. Ya, ya, no te preocupes. La gente entiende. Estamos en un horario adulto. Entonces, perder la unión que tenemos y perder la confianza que nos tenemos que he aprendido. Se lo dije cuando anduvimos. Dale gracias a todas mis exnovias y a todos los amores. Todo, 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 todo que yo pude llegar cuando llegué contigo a la edad que estuve y la experiencia que he tenido, para mínimo en ese tema, no regarla. Gracias, exnovias. Pero esa es 100% la realidad. La fidelidad es una cuestión de decisión. Tú decides. El bond, como dicen en Estados Unidos, es esa unión. No quisiera romperla por eso. Además, tienen una familia que han hecho una familia linda, ¿no? Y cuando te das cuenta las relaciones de otras personas, te das cuenta lo lindo que tenemos. Justo el día de ayer hablábamos con Laura Borlini, en su calidad de psicóloga, y ella decía que un hombre tiene que evaluar, o una mujer también, ¿no? Que ya, porque en la vida se te van a acercar hombres, mujeres, las tentaciones están, ¿no? Pero tú tienes que decidir. No paran, dice. ¿Has visto? Es la vida, ¿eh? Imagínate cuántas personas no quisieran hablar con Laura. Vale, y tus reporteros hay que ponerlos así. Ahora ya vamos a vivir aquí, entonces hay que tenerlos bien pilas. Bien pilas. Ya sea que yo no doy segundas oportunidades, acá no hay lamentos, acá no hay... Ni yo, así que está perfecto. Me van a mandar a... ¿Qué? ¿Has visto? Lo ha dicho a nivel nacional. Claro. Imagínate, ¿no? Bueno, es cierto, los dos tienen y van a tener como... Creo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Como decía Laura ayer, que las tentaciones están. Pero tú tienes que decidir poner inmediatamente en tu balanza lo que tienes, lo que perderías. Es lo que vi hoy día, también vi algo de la fidelidad y es que en realidad no es que si eres infiel o no. O sea, siempre hay tentaciones y ser fiel es saber meterle retro y no continuar algo. Por ejemplo, si alguien te gusta, ¿no? Una chica o lo que sea te gusta y sabes que te gusta, es meterle retro. Porque si te gusta y continúas y continúas en el juego, ahí es cuando eres infiel. Ahí es. O sea, seguir. Seguir el jueguito. Entrar en esos jueguitos, ¿no? Porque tarde o temprano va a terminar en eso. Claro. Pero dime, por ejemplo, él es un hombre nocturno que está dedicado al mundo del entretenimiento. O sea, yo los he visto a ustedes, tú estás hasta tarde en la noche, no siempre tú vas, pero tú eres hasta tarde, no siempre vas. Y ahí en ese mundo, supongo, y ahorita creo que también están queriendo poner algo así en este rubro del entretenimiento, de los restaurantes. Pero ahí hay mucha más tentación porque tú estás como dueño de local, administración de local, estás haciendo relaciones públicas, hablando con la gente que va. Y eso, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo lo han manejado? Así, a ver, a ver, cuenta, 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 cuenta. Bueno, en Acapulco me tienen ley, ¿no? Porque obviamente ya saben y no conviene, ¿no? Mejor de amiga que de enemiga. Pero acá pasó una situación porque también, o sea, nosotros, yo salgo con mis amigas a veces, él también sale con sus amigos. Realmente somos muy libres también de a veces salir cada uno por su lado, ¿no? Entonces, salió él más temprano que yo porque yo puse a dormir a los niños y se le acercó una chica en el bar, ¿no? Como tratando de ahí meterle palabreo hasta que su amiga le hizo así, le dijo, es el esposo de Laura Espolla, es el esposo de Laura Espolla. Como que le dijo, mete retro porque acá estás pisando terreno, terreno, terreno que es conocido. Pero tú, ¿qué le hacía dándole conversación a la chica? No platicamos. Ah, no lo sé, fue el que me contó, ¿no? No platicamos, no platicamos, no platicamos. Me ha contado su lado nomás. No platicamos, no platicamos, no platicamos. A nada, a nada. Ah, no lo sé. ¿Qué hiciste cuando se te acercó? Voy a traer las cámaras del local. No, un amigo me dijo, oye, están diciendo ahí que está el flaco de Laura Espolla. Y, pff, rápido. Me hice a un lado y me paré al lado de unos amigos, pues, que venían a unos socios para ver unas cosas acá de los temas que vamos a poner. Ya. Yo sé fácil esquivar esas cosas. Y no solo eso, que es algo que platiqué con Lau desde el principio. Digo, si yo no te doy a respetar en las calles, no te van a respetar tampoco. Eso es cierto, mira, claro, el respeto viene por ti. Los límites los pones tú, no ella. Cien por ciento. Porque a ti se te puede acercar 20 mil mujeres, el que pone los límites. Y además uno puede sacar la vuelta en la mañana, en la tarde. Donde sea. Ah, ya has visto. Ya hemos visto 11 de la mañana, 10 de la mañana. No importa el horario, o sea, tú me interesa porque a veces dices, no, pues en la madrugada, claro, el alcohol sí propicia, pues, obviamente, a que los calzones se bajen un poco más rápido, ¿verdad? Pero, pero, de todas formas, un trago, por favor, una botella de vino. Pero él sabe también, o sea, nosotros tenemos como mucha comunicación y él sabe perfecto mis límites. O sea, no los pasa porque no le gusta tampoco verme molesta. Yo soy una de buen humor y otra de mal humor. Supongo, ¿no? Sí, así que. Siempre la conociste así, así que ya sabes. Así que mi carácter es un poco particular. ¿Y en algún momento se enoja, Brian? Eh, muy poco, la verdad es que muy poco, pero sí, no, 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 honestamente es bien paciente, yo me molesto más que él. Al menos que sea una cosa de negocio, que alguien me traiga, un amigo me traicione, por eso tengo el dedo roto acá. Ah, por eso no usa anillo, no crean que no usa anillo porque estamos peleados, o sea, voy avisando. Ah, ya. Porque su dedo está roto y no le entra. Sí. Oye, pero arreglate. Ni con saliva. No, ya te he dicho, ya te he dicho que te lo vas a poner acá de collar porque, ah, pero acá en Perú se usa en la otra mano. Bueno, mira. Ah, sí, es cierto, es cierto. Sí, entonces vamos a hacer un cambio. Ya estás en Perú. Claro, se usa en otra mano. En Perú. Lo que pasa es que yo, a mí me gusta del lado, o sea, como lo usan en otros lados. Yo lo uso, claro. Este es la mano del corazón. Exacto. Entonces, por eso lo uso aquí. Pero como en Perú somos contreras, lo usamos en el otro lado. Sí. Así que ahora lo usarás del lado peruano, pues ya que nos quedamos por acá. Claro, ya que no puedes en el otro dedo. Así es. Pero bueno, tú sabes que el anillo realmente es un simbolismo, ¿no? Es un símbolo, nada más. Porque el compromiso tú lo tienes en el corazón. Y además que hay mujeres a las que ven anillo y les gusta más todavía, entonces quizás. Sí, pues el reto de lo prohibido, ¿no? Además, siendo esposo de Laura Espoia, vas acá a lidiar con otra cosa. Ah, es el esposo de Laura Espoia. A ver, voy a quitar. Ajá. Cuidadito, lo más. Se lo voy a quitar. No es imposible. Es como dices, el balance. Claro. Que te das cuenta que tienes, por fin tengo a una mujer con la que, como le dije el otro día en la tele, no sé cómo explicárselos porque es un sentimiento, pero cuando encuentras esa persona que te llena en todo y que se llevan muy bien, hermosa y cómo se llevan y cómo se ríen y los viajes y cómo nos las pasamos y todo, muy pocas discusiones, al menos que sea algo real, pero tonterías, nada, dices, ¿por qué quieres regarla y perder eso, no? Tienen amigos en Perú? Sí, muchos. Sí, muchos, muchos amigos. ¿Y su vida social cómo es acá? Salimos. Yo hice un buen grupo de amigas, la verdad, en el último programa en el que estuve, entonces sigo siendo muy amiga de él. Ahí tengo mi grupito y también mis amigas de la vida que a lo largo de los años, pues he ido recolectando, sí, tengo buenos amigos. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo han aceptado a Brian? Porque ahora ya está acá, ya tiene, siempre salen ustedes juntos. Algo que se mueran de risa. Sí, luego también tenemos ahora el grupo de amigos papás del colegio de los hijos. ¿Ya? Ya tenemos nuestro grupo, pues ya tenemos diferentes grupitos, o sea, yo creo que desde junio ya algo tendríamos que haber hecho, somos bien sociales también. Y tengo amigos de cuando vine aquí la primera vez, cuando no conocí a Lau. Ah, ¿habías venido sin conocer a Lau acá? Sí, 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 mi primer viaje a Perú, sí. Uy, ni te quieras enterar de lo que habrá hecho. Yo no pregunto, no pregunto, le contó, dice que te contó todo. Algunas colombianas me contó, ¿ah? No fue tan positivo ese cuento, ¿ah? Discúlpame. No te vengas a carcer el santo, que no, ¿ah? Ah, viniste hace antes, ¿cuántos años antes de conocer? El 2012 vine. Sí, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro años. Ni siquiera, ni idea de que existía la Unespoio. Igual y nos cruzamos en la discoteca sin saberlo, quién sabe, pero no, no, nada. Sí, no, nada, nada, cero. Pero ahora ya, ya estamos instalados, entonces la verdad es que ya lo siento como más, ya más, más pegado a la cultura peruana en este momento. Siempre me he identificado aquí, desde que vine la primera vez, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, a ti te gusta mucho la comida, tú eres chef, o sea, supongo que la mayoría de gente le encanta nuestra comida. Sí, una combinación de todo, pero aquí me siento en casa, no sé cómo explicarlo, o sea, me siento en casa aquí. ¿Qué cocina en casa si tú eres el chef y tú también cocinas? Yo cocino más que él, honestamente. Ella cocina más, sí, yo cocino mucho más porque yo cocino cuando estoy estresada. No, pero sí me meto a cocinar. Puro show, ya le he dicho, ya que, claro, yo lo he vendido como el chef, pero la que cocina soy yo, todo mal. Se enoja que cocino más cuando no está. Sí, sí, cuando no estoy me manda fotos que cocino yo, ah, muchas gracias. Yo cuando estoy estresada cocino más, hago panes, sobre todo, cuando estoy muy estresada hago pan. Ya, es tu manera de relajarte. Sí, amaso, me gusta. En vez de darle, en vez de ir al gimnasio, ojalá se me pegara más bien las ganas de ir al gimnasio en vez de hacer pan, pero todo es lo contrario. Bueno, qué bueno, pues espero que cuando se instalen ya, digamos, cuando sepan el negocio de qué va a tratar, supongo que ahí nos van a... Yo ya estoy instalada, Magalí. No, 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 pero lo que van a hacer. Hoy día más he estado visitando por estos canales, te contaré. Sí. He estado, anda vuelta. Oye, vas a hacer un nuevo show, ¿es cierto? A mí me ha sacado alguien de un geriátrico y alguien de un manicomio que por ahí se está armando un proyecto chévere. ¿Ah, sí? Pero hoy día he estado por acá viendo otra escenografía, a ver que me voy a chorear de aquí, que me pueda servir. Me prometieron enseñarme el piloto, estoy esperando hasta ahora. ¿Ah? ¿Sí lo has visto? Y estos son así, mira, todos lo ven y no me dicen nada. Sí, se está armando algo chévere, la verdad es que... O sea, que vuelves a la tele. Sí, sí, sí. A mí me gusta hacer redes sociales, pero de hecho también la tele me gusta mucho y sí me han caído buenas propuestas. Creo que justo pasó en la época en la que se están armando los proyectos del 2024, entonces justo encajé ahí en el medio. Qué bueno. Tres proyectitos. Vamos a hacer... Bueno, dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Siempre de alguna forma, aunque esto ha sido una cuestión desastrosa, terrible para Acapulco, pero ha como que precipitado la estancia de ustedes acá y el que ustedes además hagan planes aquí. Ya habíamos planeado de todas formas estar aquí la mitad del año aquí y la mitad del año allá. Pero ahora va a tener que ser todo el año. Y la mitad del año que íbamos a estar aquí... Más de dos años vamos a estar aquí. Sí, yo iba a tener que regresar a Acapulco mínimo tres o cuatro fines de semana, que no nos quita tiempo. Con que yo esté ahí la temporada fuerte, realmente no importa. Y vas a tener que esperar a que Acapulco se reconstruya. Puedo reconstruir, realmente tengo que todo el ventanal de adelante es cambiarlo, revisar el sonido y las luces, todo eso, y lo echo a andar en dos meses. Pero ¿para qué lo hago si no va a haber turismo? Claro, tienes que esperar a que todo Acapulco se reconstruya, los hoteles, toda la zona hotelera, la gente nuevamente vuelva. Entonces, energía aquí. Tengo en plan poner una discoteca. ¿Ah, sí? Claro, 100%. ¿No dejarán entrar ahí? Luego otra es traer una taquería muy buena de Acapulco. Ya. Y el otro, no se los puedo decir para que no me roben la idea, pero es algo que les va a encantar, muy, muy diferente. Tú lo has experimentado antes. Ya, me parece bien. Sí, perfecto. Antes de que se me olvide, Magali, te voy a invitar personalmente. El 9 de diciembre voy a volver a ser mi unipersonal, pero lo voy a hacer diferente. Después de tantos años, ya en el mundo de la fiesta he decidido que voy a mezclar show de comedia con fiesta. Ay, mira, pero el 9 de diciembre creo que no voy a estar acá. Sí, lo voy a hacer el sábado 9 de diciembre, porque cada vez que hago mis shows... Pero van mis cámaras. Ya, perfecto, me encanta. Yo no estoy porque me voy de viaje. Cada vez que hago mis shows, siempre van como... Ah, qué rico, felicidades. El 9 de diciembre. Ah, ya. Sí, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Es que tenía que ser un sábado. No importa, claro. Es para poder hacer fiesta. Siempre las mujeres se quedan en mi show queriendo tomar, queriendo hacer fiesta y los dueños de los locales las votan, ¿no? Porque es miércoles. Claro. Entonces, esta vez lo estoy haciendo un sábado, hacemos show y terminamos en after. Ay, me parece perfecto. Me encanta, me encanta. Todos están invitados entonces. Sí, 9 de diciembre. Gracias, Brian. Gracias a ti. Gracias, Laura, por haber venido a compartir parte de su convivencia y su vida. Los viernes damos un poco para que la gente se identifique con las parejas exitosas. De terapia. Porque ahora hay tan pocas parejas exitosas que hay que promocionarlas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Nosotros venimos ahora porque estamos en... Ya, es viernes, el horario es adulto. Bueno, les presento a las chicas doradas de Rústica. Son las chicas doradas de la chicha de Rústica. Nuestro reportero las llevó a que pasearan y, por supuesto, como les gusta a ustedes, ¿no? Con muy poca ropa. Entre ellas está la bailarina Angie Zapata, que está ahora conformando esta agrupación. Cati Red, Sofía. Cati Red, Sofía. Muy bien, y nosotros tenemos para ustedes un consejo. Ahora sí, vámonos a un corte. Como todos los viernes, cerramos con música. Ensamble saca para cantar una salsa romántica. ¿Cómo se llama? El amor de tu vida. El amor de tu vida, y con eso los dejamos hasta el lunes.